Bueno, hola, 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 ¿qué tal? Saludo muy especial, ya estamos en vivo en nuestro Facebook Live, acostumbrado, por supuesto desde nuestras casas, cada uno de ustedes. Ustedes me ven allá en una esquinita por allá arribita en la pantalla, mientras que mi compañero Jackson Camacho, aquí a la derecha de ustedes, y a la izquierda está una leyenda, un invitado que tenemos, una leyenda realmente del relato deportivo. Un hombre que ha cubierto infinidad de vueltas a Colombia, de clásicos RCN, incluso ha acompañado a nuestros grandes héroes del ciclismo en las carreteras del mundo, tuvo la gran posibilidad de relatar la victoria de Lucho Herrera en la Vuelta a España, y yo creo que es el relato que más recordamos de Rubén Darío Arcila, el popular Rubencho, el gran Rubencho de la narración en Colombia. Rubencho, para nosotros es un inmenso honor estar con usted en este Facebook Live, y por supuesto con todos nuestros seguidores muy pendientes de lo que usted nos va a dar, nos va a decir, lo que nos va a contar en esta tarde en nuestro café deportivo. Bienvenido Rubencho, bienvenido Rubencho, y de nuevo, para nosotros es un inmenso honor. Gracias Jackson, amigos seguidores del café deportivo Colombia, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo muy bien, aquí concentradito, como creo que estamos los tres que vamos a intervenir en este programa especial con Arturo Vargas. Muchas gracias Jackson por invitarme, y lo mismo a todos los amigos que nos van a acompañar durante estos minutos para hablar de lo que les gusta a ustedes, me gusta a mí, les gusta a todo el mundo, que es este maravilloso mundo de la bicicleta, el ciclismo. Bueno, la primera pregunta para Rubencho, obviamente es, ¿por qué el periodismo? ¿Por qué el relato deportivo? ¿Por qué escoger esa disciplina de la radio en esta carrera tan bonita? Bueno, yo diría que yo no la escogí, sino que el ambiente, el ciclismo, el deporte, me escogió, de todas maneras, yo era al principio radioactor, yo no era de ciclismo ni de nada, yo narraba radionovelas, y pues también trabajaba en la ley contra la AMPA, que era un serial dramatizado, que iba todos los días con un capítulo distinto, sobre el último suceso delictivo del momento, ¿no? El programa lo dice, la ley contra la AMPA, que era en todo el área, pero yo era actor, hacía papeles de policía, bueno, después fui narrador de algunas radionovelas, y ahí fue donde me descubrieron, por eso digo que caí con la buena suerte, de que por el pasillo de la emisora pasaba un señor que se llamaba Julio Arrastía Brica. Ah, casi nadie. El argentino, cómo no, don Arturo, y Julio dijo quién es ese pibe, le preguntó al operador, que después me contó qué hace, de dónde viene, yo acabo de llegar de Bucaramanga. Bueno, Bucaramanga había hecho unos pinitos, me habían soltado el micrófono por ahí, en unos momentos determinados por Álvaro Fonseca y Churio eran las figuras. Sí. Yo apenas acababa de llegar, yo tenía 18, 19 años. José Antonio, maestro, José Antonio Churio. José Antonio, el negro grande de Colombia, José Antonio Churio. Y yo tenía algunas apariciones, pero muy del programa satélite deportivo, que era los domingos, y ahí era donde votábamos, que abrí un poquitico. Entonces cuando llegué a Medellín, llegué un poquitico ya más afiladito, y a Julio se le metió a llevarme a una carrera. Incluso ya no como narrador, sino para que mirara, y para que leyera las cuñas. Y mientras se está escuchando, vos oí, y el tibu va aprendiendo. Vas aprendiendo. Sí, gracias. Entonces, claro, el narrador titular, esto se cuenta como si fuera muy fácil, pero eso tenía un narrador titular que hay que respetar, era Darío Álvarez Rodríguez, a quien recordaré siempre como un gran amigo y compañero. Pero al principio siempre, ¿no? Siempre la resistencia es normal, porque usted está llegando a tocar territorio de otra persona, y ahí pues se crea alguna dificultad. Pero la superamos afortunadamente, compró la organización Ardila Lule, la cadena de CN, y a mí me mandaron para Cali. Y ahí ya sí, yo era titular, estaba en propiedad, era el del Transmóvil número 3, eso va en orden Bogotá, Medellín, Cali. Iba pues cuando yo en 3K, cuando teníamos 3K, entonces yo empecé ya en forma allá, en Radio Pacífico de Cali, cuando la organización Ardila compró la cadena. Así es, Rubencho. Jackson, ¿tiene alguna pregunta para el maestro Ruben Darío Barsila? Siempre habrá preguntas para el maestro Rubencho, hombre, esa afabilidad se la agradecemos mucho, así se siente en Radio Maestro, muchísimas gracias. Y una anécdota a todos los que nos ven, y al Rey Arturo, que le digo, Rubencho también es narrador, lo hace muy bien, lo invito a que lo escuche. Fantástico, el hombre narra muy bien el fútbol, pero la última vez que lo tuve al otro lado de la línea, Rubencho, yo estaba cubriendo unos nacionales de ciclismo por ahí en el 20 de julio, y resulta que le tenía a Robinson López, que fue el campeón juvenil sub-23, infortunadamente a mí nunca me dieron un cambio, se lo tenía ahí al micrófono. Ustedes, estamos hablando como en este momento con los compañeros de la mesa de trabajo en ese emisor en el momento, y nunca pudimos hablar, Rubencho. Bienvenido a este espacio de nuevo, y una anécdota de esas que miles deben tener. Yo recuerdo de pronto, sí, me acuerdo del 20 de julio, el circuito, yo estaba transmitiendo, pero es que en ese momento llegó don Gabriel Ramos, ustedes conocen a don Gabriel Ramos, el de Pierre de Agostini. Sí, señor. Yo hasta ese día lo estaba conociendo, me lo presentaron muy joven, don Gabriel, y don Gabriel dijo, es que yo quiero regalarle un vestido. Entonces, tal vez por eso se me disparó el chip, y yo quiero regalarle un vestido, y le dije yo, pero ¿cómo hacemos un vestido si usted no tiene ni las medidas ni nada? Don Gabriel llevaba un metro en el bolsillo, y mientras yo iba transmitiendo, don Gabriel me tomó las medidas, me tomó las medidas, me acuerdo, 101, no sé qué, y Daniel iba apuntando, y yo dije, pura carreta de esta señora, que vino a hacer el papo para que lo saludáramos en el micrófono. No, señor, a los tres días me estaba timbrando don Gabriel, está listo su vestido. Y de ahí empezó una gran amistad, Pierre de Agostini, Pierre de Agostini ha pasado, hemos pasado muy bueno con Pierre de Agostini, porque se hizo una gran marca en televisión, le han dado mucha, mucho shampoo, como decimos nosotros, ¿no?, en el idioma colombiano. Sí, señor. Vea. Tú eres Arturo, ¿cierto? Sí, sí, señor. Y Jackson, es que yo estaba como en realidad no ven, y estaba... No, no hay problema, Rubén. Estaba en el que estaba los cables. No, no hay problema. Vea, le voy a trasladar una pregunta de nuestros seguidores, entre otras cosas, un saludo muy especial para Laura, para Laurita Hurtado, para Yamit Tirado. Él nos pregunta precisamente que cuál es el mayor triunfo que le ha tocado narrar en su carrera periodística. Yo he tenido el privilegio y las bendiciones como para aguantar un rato, entonces me tocó una generación que es la de los mayores de 60, que ahí seguramente me están siguiendo, y que han crecido los mayores de 70, que les tocó ellos en su plena juventud, y yo también estaba muy joven. Bueno, en el año 1987, lo de Lucho Herrera. Lo de Herrera quedó, no así lo borre, trate, ponerle lo que quiera, pero la gente insiste, lo oye, y lo oye, y se escucha muy rico cada vez. Porque le recuerda a uno, pues, la edad que tenía en esa época, que yo era joven, que el doctor recuerda que apenas estaba empezando en la universidad, que llevaban un radio al aula, y fue muy bonito porque eran colombianos, eran todos colombianos, no era que trabajaran para un equipo extranjero, y sonaba muy nuestro, y el otro equipo que les ayudaba, los de Café de Colombia, era el de Manzana Postobón, entonces se veía más la bandera de Colombia representada. Ese triunfo fue muy bonito porque además no teníamos competencia. Cuando uno no tiene competencia, pues como que se relaja un poquito, ¿no? Y dice, de todas maneras me van a tener que escuchar. Sin embargo, pues, en mi caso yo no me relajé, sino que le puse más curia a lo que tenía que decir, a las palabras que encajaron con el momento, ¿no? Seleccionar el tema. Pero lo de Mariana Pajón, que es otra generación, la de Mariana Pajón ahorita en el 2014, en Londres, es un poco distinto, ¿no? Porque lo de Mariana no duraba sino 40 segundos. En cambio, lo de Herrera en el 87, o lo de Egan Bernal ahora, es una carrera de tres semanas, donde a vos se te desgasta el léxico de volver repetitivo, hay una muletilla que no te la quita nadie, porque son tres semanas que el desgaste es mucho, tres horas diarias o cuatro, dependiendo el medio donde uno esté. Y lo de Mariana había que despacharlo en 40 segundos, pero es muy complicado también querer decir una cosa bien dicha en 40 segundos. Hay que comprimir, hay que decirlo exactamente en ese tiempo o si no, no funciona. No suena, no suena bueno. No puedo evitar que los ojos se me agüen. Bueno, todo lo que salió muy bonito, y sale también el himno de la reina. Ojo que se dio, salve a la reina. Suena un poco irreverente, pero muy rico, en Londres, dicho en Londres, en los artísticos de Londres, claro, para que suene, que tenga su doble viajado. Exactamente, en el contexto en el que estaba, y aparte de todo ella siendo la número uno, la reina, ahí sí, del BMX, pues yo creo que el contexto se daba para todo ese léxico y para enriquecer, digamos, esa transmisión. Sí, era eso, es tratar de que las palabras vayan acordes con la emotividad que está transmitiendo el evento. En eso nos fue muy bien, hay que estar muy concentrado. Afortunadamente hay finales previas, entonces uno se aprende las curvas y los perantes y el túnel, y si ella me sale por aquí, por esta boca del túnel, yo puedo empezar ahí en ese momento. Sí, las palabras son muy bonitas, todo lo que uno puede escoger, copiándole de pronto a los poetas, verdad, a los poetas, pero el momento mágico, el momento de la lágrima, es cuando suena el himno nacional. Cuando usted viene diciendo cosas bonitas y de pronto pa, 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 suena el himno, la gente ahí es donde no aguanta y se le viene un lagrimón, eso es lo bonito. Arturo Rubencho, permítame, yo sigo saludando a la gente que se conecta, y les digo que Yamit Tirado Hernández se conecta desde Puente Nacional, Santander, la tierra del bocadillo, maestro, al lado de Vélez, por ahí cerquita, usted ha recorrido eso muchísimas veces. Y del festival del Tiple. De la guabina del Tiple. Ah, cierto. Ah, usted sabe lo mío, sí, de la guabina del Tiple y de la guabina. Es que yo soy de Vélez, maestro, entonces... Ah, sí, imagínese. Entonces la gente se pega por allá, yo quiero enviarle el saludo, bueno, Lina Milena Hortado, ya la hemos nombrado, por aquí tengo a Manuel Burbano Ibarra para que mire el cariño de la gente, dice, el poeta de la narración del ciclismo colombiano, mis respetos hacia Rubencho, ese excelente personaje. Román Francisco Tellez, abogado, especialista, profesor, gran amigo también que se conecta, tenemos también a Lina Cano, gracias Lina María, Daniel Tellez, también en Vélez, Román Adolfo Díaz, también de Vélez. Él dice muchos Tellez. Sí, señor. En Vélez hay un Juanito Tellez, ustedes lo conocen en el momento. Amigazo de la radio, sí, señor. A mí querido, claro. Muy amigo de... Empezó muy jovencito, empezó casi de niño en la radio, sí. Sí, sí, aún sigue en la radio, maestro. Muy amigo del maestro Indalecio también, en algún momento de la vida trabajaron juntos. Oscar Díaz, Lusaida Cano también, mi amor, muchas gracias, están por acá. Conectados. Mi pregunta, Rubencho, es la siguiente. ¿Por qué antes usted empezó esta entrevista contándonos que empezó narrando novelas? Sé que lo hace muy bien el fútbol, muchos miles lo hemos escuchado. ¿Por qué ahora hay como esa sola faceta del narrador? Primero que quiere ser famoso, quiere llegar a una cadena fantástica, quiere tener el mejor carro, ir a los mejores sitios, pero muchas veces no tienen en cuenta, no digo todos, hay talentos muy buenos, no tienen en cuenta la estudiada, la especialización, qué está pasando con esos perfiles como tan especialistas, a diferencia de ustedes que todos narraban de todo. Hoy hicimos un homenaje en nuestro programa a Edgar Perea, y ese hombre todo lo narraba bien. No sé usted qué opina al respecto. Ah, Edgar era genial. Lo mejor de Edgar era el carisma enorme que tenía, donde Edgar Perea se parara a la gente que empezaba a mirar y decía, este es algo, algo tiene que ser. Sí, sí, sí. Es un negro, ismático, grande. Desapercibido lo pasaba. Y una época en que se parecía mucho a George Foreman. Así es. Y cuando Foreman estuvo de moda, el rival de Kessys Clay, de Muhammad Ali, entonces era el mismo Foreman. Perea era idéntico, vaciado. Y cuando viajé yo con él, con Edgar por Sudamérica, era en ese año 75, cuando Colombia fue subcampeón de América, todo el mundo tenía que mirar para el lado donde estaba Perea, y uno cerró al show en toda parte de Santiago de Chile. Lo cuento porque como tuvimos que hacer tantas escalas para llegar, Lima, Santiago, Buenos Aires, Montevideo, era un partido de Colombia contra Uruguay que la gente no olvida, donde Pedro Sape le tapó un penalti a Fernando Morena, una noche helada, congelada, que el director técnico era Frank Caimán Sánchez. Mire, yo creo que uno va encajando de acuerdo, como que el público es el que lo encasilla uno definitivamente. Yo narro fútbol, efectivamente, mi querido Jackson, narro qué, básquetbol. Yo en Bucaramanga llegué a narrar hasta ping-pong. Yo he narrado los tractomulas en reversa en Zamacá. Hay un evento en Zamacá, Kelson. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ahí me voy a narrar las tractomulas. Es cuestión de, como de describir, de dibujar una situación y ponerle cierta emotividad. Pero la gente le va diciendo a uno, a medida que uno va creciendo, le dicen, usted narra tal cosa, pero donde más me guste es en el ciclismo. Entonces dice uno, uy, me está sembrando ya. No, yo lo di cuando usted narraba fútbol, con Nacional, con Medellín, pero definitivamente donde más me guste, entonces lo van hasta aquí. Uno dice, no, es aquí. Y donde más se siente uno cómodo, porque como el ciclismo tiene verso, tiene poesía, tiene cascadas, tiene sol, tiene lluvia. Entonces, es a campo abierto, es otro escenario. Entonces, te permite como que hacer acrobacia con las palabras. Y como dice Andrés Alcedo, Andrés Alcedo dice, pues vas dejando regado un montón de versos por la carretera. Entonces, va dejando uno versos y a veces canciones también. En un país de versos, porque es que aquí es muy rico trabajar, porque aquí todos los colombianos son poetas, tienen alma de un poeta clandestino por allá. Todos han, era un versito que hicieron, todos han improvisado una rima que no la muestran, porque de pronto dicen, no, no está bien esa. Pero en cada colombiano hay un verso y por eso es tan cómodo ser narrador del ciclismo, digo yo en mi caso, aunque esto es muy complicadito, porque me entienden perfectamente. Y la gente ya me va diciendo que el poeta, entonces, ah, tengo que ser poeta, claro. Entonces, te va colocando, te va codificando de esa manera, te reconocen con el verso, con la poesía, es muy bonito, engalana mucho. Y bueno, Rubencho, apelando pues por supuesto a esa disciplina que usted ha tenido y obviamente a esa experiencia, ¿cuál es el mejor mensaje que usted le puede dar a los narradores jóvenes, a los nuevos, a los que apenas estamos, y me incluyo como en mi caso, los que apenas estamos empezando en este cuento y que queremos ganarnos un lugarcito en eso, no como decía Jackson, para ser famoso, ni para tener el mejor carro, sino para tener como ese reconocimiento de narradores deportivos? Pues mire, yo siempre pues aprendí de Julio Arrastia Brica a cargar esta tabla, pues cualquier tabla, pero es una tabla, uno pues aparentemente como que está despachando buses, parece un despachador de buses, pero esto sirve para mucho, porque lo desbara uno tremendamente. Rubencho, diga su tablet. Esta es la tabla de nuestro tiempo, sí, de nuestra época, es una tabla, en serio, y ahí me ha sacado de apuros porque por aquí de pronto apunté un versito que le oí decir una frase a Jackson, y yo la apunto, hay que tener la curiosidad de apuntar y siempre tiene esto en la mano, ¿no? Esta es la carabina, esta es la pistola esa. Entonces uno con estas dos cositas hace muchas cosas, hace mucho milagro, todo lo apunta, no hay que dejárselo en la memoria todo porque no, se te queda, se te queda algo, se te va a quedar y queda incompleta la idea. Entonces la tabla es fundamental, el que no cargue la tabla, no le gusta esto, decía Julio Arrastia, y era un repique y una letanía, y teníamos que cargar con ella y después nos dimos cuenta de la falta que hacía, ¿no? para anotar teléfonos, para anotar engrases, saludos a señores, sí, ahí todo lo anota uno y aguanta, aguanta enormemente, o a veces cuando hay momentos en que la carrera no da más, si es plana, aburrida, por aquí de pronto yo tenía algo a punta, ah sí, estaba del 68, cuando se hicieron los centroamericanos en Medellín, aquí están unos daticos y te saca de un apuro. Bueno, esa es la función que cumple esto y lo demás se hace con pasión. Yo sí tuve mi juventud porque todo el mundo sabe que también tuve 20 años, y cuando uno está empezando muy joven y va conociendo la fama, pues atiende muchas invitaciones y todo lo celebra. Entonces, sí, había tranochaditas, hubo días críticos de garganta, sí, porque se me fue la mano el día anterior o la noche anterior, pero entonces uno se siente muy mal cuando uno tiene la garganta y el cerebro despejado, y así le digan a uno que se le oye muy bien de todas maneras. Uno no es el mismo, no improvisa igual, no despega y está atrancado porque el guayabo no lo deja, porque se le fue la, porque no durmió bien. El secreto de esto es dormir, el secreto para conservar la garganta y estar en forma es dormir, y los deportistas tienen que dormir cuánto, ocho horas más o menos, ¿no? A veces hasta nueve, y uno duerme siete horas, a esta edad ya duerme uno seis y media, siete. Pero el secreto está en el sueño, en el respeto enorme, aunque en una época, pues claro, tenía uno su desorden, pero notaba, uno notaba el cansancio en la garganta, la mente no se despejaba igual, y cuando ya tú eres el dueño del timón, el dueño del carro, de tus horarios, y no tienes que estar tan pendiente de que fulanito está cumpliendo años, tengo que ir a la fiesta, que alguien no hay, había mucho compromiso social. Entonces cuando ya eres el dueño del volante, se disfruta más, y uno es más feliz. Rey, infortunadamente el que no se ha podido conectar, lo saluda, como siempre maestro, y le pregunta algo muy, bueno, hablando de frases. Se abre la puerta de los sustos, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Eso tiene que ver con el ciclismo. Yo creo que todo, pero... De todos los, ¿por qué metes eso aquí en el ciclismo? Pero pegó, es de esas cosas raras, ¿no? Ese es un término taurino. Abre la puerta de los sustos, creo que lo decía en sus narraciones don Ramón Ospina. Don Ramón Ospina, que tuvo caracol de leyenda. Y yo tengo a veces, yo tengo la ventaja de que le oigo mucho ideas a los compañeros, sobre todo cuando yo les tomo cierta confianza. Y hay un amigo que llama Parlante, y le gustan mucho los toros también. Vemos, ¿por qué en ese último kilómetro no le pones algo, hombre? Y un venenito, no sé qué. Y como que, se abre la puerta de los sustos. Y si no, ahí se dan codazo que da miedo. Van a 65 por hora. No respetan pinta al que se llevan por delante. Parecido, pero me van a brincar, porque me van a decir que eso no tiene nada que ver. Pero vamos a ver. Y eso pegó. Pegó, y hay que ponerle el paso doble. En Guatemala es furor. La vuelta a Guatemala no puede parar la puerta de los sustos. Y a mí a veces hasta se me olvida. A veces por el que hay mucho público, calor, y siempre me pegan un codazo. ¡La puerta de los sustos! ¡Ay, que se abre la puerta! Me lo recuerdan. Entonces, si le da una especial emotividad al momento. Sí, sí, sí. Y el nadador tiene que ponerle ya el tono vibrato arriba. Es bonito, es una buena idea. Y me la han copiado, pero vale la pena copiarla. Porque suena muy bueno. Sí, realmente causa muchísimo impacto. Rubencho, ¿usted qué ha visto pasar, siguiendo con el tema del ciclismo, ¿usted qué ha visto pasar tanto deportista, tanto ciclista, que los ha visto, que les ha narrado? ¿Para usted cuál es el ciclista? ¿O cuáles? Porque pues hay que darle la posibilidad de varios nombres. ¿Cuáles son los ciclistas colombianos más importantes para usted? ¿A los que a usted le gustaba narrarles? ¿A los que a usted le gustaba verlos en carrera, en competencia? Cochice es cochice. De esto ya, pues, los especialistas y los jóvenes que lo ven en fotos y que de pronto ven videos, dices que este era un portento sobre la máquina. Era, tenía mucha presencia, y era pistero, y era rutero. Y lo veías peleando en un velódromo a los 4.000 metros, un título mundial, primer título mundial que tuvimos en Colombia. Sí. Pero igual lo podrías ver a los dos meses subiendo el premio de montaña a 4.118 metros, el pico del águila. Este mastodonte de 1,875, bueno, él es alto, ¿no? Y aguantaba esos ascensos. Es que ese pico del águila lo prohibieron porque era inhumano. Por allá pasó Cochice. Y Cochice ganó tres vueltas al Táchira. Y ganaba donde quería, y ganaba la de domingo a domingo, pero también en la pista. Y ganó el trofeo Baraki con Felice Gimondi, que eran 110 kilómetros contra reloj por parejas. Y fue el primero que ganó una etapa en el Tour de Francia. Y el primer colombiano que ganó en el Giro, Cochice, es que la hacía parte. Pero hay otros que sí también han escrito su propia historia, su librito, ¿no? Su capítulo que los hace, siempre es obligatorio recordar a quién. A Nairo. Ruecho, 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 escúseme por favor, ahí me atraveso. Lo siguiente, ¿no fue más Cochice por Felice Gimondi? ¿No fue un ganador de grandes vueltas porque lo llevaron a trabajar, Leo? No, porque Cochice llegó como a los 32 años. Entonces llegó muy veterano. No como a los de ahora. Egan Bernal llegó a los 19. Rigoberto Urán llegó a los 19 años. Cochice llegó a los 32. O sea que tenía que recibir la platica que le ofreciera. Y a cargar Caramañolas. Sí, a cargar Caramañolas me tocó. Porque él se vio obligado a abandonar a Colombia. La brava, lo hicieron profesional a la brava. Porque él aquí cobraba de vez en cuando cositas que no podía cobrar. Que porque era amateur. Que era ciclista aficionado. Y este pobre se la pasó ganándose lámparas infrarrojas. Y premios de copas. Y acumuló un montón de chatarrería. Pero el pillullo nada. Porque el pobre se quedó aquí con el elogio de Cochice. Y todo el mundo se quería llamar Cochice. Entonces se le fue el tiempo en eso un ratico. Hasta que un dirigente lo delató. Lo denunció a nivel internacional. De que ese muchacho estaba cobrando alguna platica. Que él era profesional. Y le tocó al pobre Martín arreglar maleta ya después de los 30 años. Y llegar a un equipo donde ¿qué tenía que hacer? Cargar. Y aún cargando Caramañolas ganaba etapas. Es muy guapo. Y en el famoso trofeo Baraki. Tuvo que llevar a rueda a Jimondi todo el día. Porque ese día Jimondi amaneció malito del estómago. Cochice sigue montando en bicicleta. Ya está como de casi 80, cerca de los 80 Martín Emilio. Pero le decía que capítulo aparte en el C Salón de la Fama tiene que estar Santiago Botero. Botero fue el primero que nos enseñó a ganar contrarreloj. Territorio que no podíamos tocar. Y le ganó a Armstrong. Y le ganó a Millar. Y no solamente ganó una vez. Después fue bronce en otro mundial. Fue un rey de la montaña en el Tour de Francia. Botero es botero. Pero Herrera es el mejor escalador. ¿Sí o no? Yo. El mejor escalador. Ganó Vuelta a España. Pero además ganó la montaña del Tour de Francia. Ganó la montaña del Giro. Ganó la montaña de las Tres Grandes. Además era la limpieza del pedaleo. No era que simplemente ganara ir forzando. No. Era que parecía bajando. Era con una frescura. Porque las dos palancas. Él no tenía que mover el tronco para los lados. Ni ayudarse. Él flotaba. Él podía soltar el manubrio de la bicicleta cuando iba a rematar para colocarse una gorra. Ajá. Que es el mayor desplante de la vida. De un escalador. Entonces Herrera es Herrera. Y Fabio Parra nos enseñó el camino del podio. Junto con un hombre que montaba muy bien en bicicleta. Álvaro Mejía. Ya llevo como cinco, ¿no? Álvaro Mejía. Yo por eso le pregunté cuáles. Para que me llegara a todos los que pudieran. Ah, no, no. Es injusto. En un país como en Venezuela es el mejor bateador. No. Allá se quedan. Se entregan un rato con Aparicio. En fin. En Colombia nos pasa igual. Menos mal que ahora apareció Fernando Gaviria. Apareció Nelson Soto. Apareció Álvaro Hox. Tenemos a Sebastián Molano. Que le dieron otra dimensión al ciclismo colombiano. En ese escenario donde no entrábamos a los embalajes. Dábamos gracias a Dios que llegáramos. De pronto aparecieron estos muchachos y nos dijeron. Vea que sí se puede. ¡Pah! Y ahí hemos visto a Gaviria 77 por hora. Ganando unos embalajes increíbles. A los mejores del mundo. Ojalá Gaviria se nos recupere pronto. La lista, ya dije que Nairu tenía que ir, ¿no? Pero sí sabe que mejor esperemos y hagamos una segunda entrevista más adelante. Por ahí, dentro de los años. Porque va a aparecer Iván Ramiro Sosa. Va a aparecer Sergio Higuita. Daniel Martínez, ya que se va a armar un escándalo en cualquier carrera grande. Sí, señor. Es correcto. Egan ya indiscutible capo en INE o si sigue. Esto va a ser... El futuro es promisorio. Y le quiero trasladar un par de preguntas, maestro, en los siguientes. Dice Manuel Burbano, usted tuvo que compartir muchos momentos con el gran Carlos Arturo Rueda. ¿Cómo no? ¿Qué pensaba de él? ¿Cómo era como profesional? Y le plantearon un duelo Rigo-Santiago Botero. Ya usted dio parte de la respuesta. Iván Darío Acevedo es de Copacabana, Antioquia. Profe, saludos. En Copacabana están encerraditos también en Copacabana. No dejan entrar a nadie. Ni en Barbosa. No. Están todos aislados. Saludos para el amigo Acevedo. Y a toda la gente que nos está escribiendo. Me pregunto, ¿qué? De... Carlos Arturo Rueda. Ah, el campeón. Yo soy el fan número uno de Carlos Arturo Rueda, el campeón. Él fue el que inventó este cuento. Aquí no había narradores deportivos de nada. En Colombia no existe. Y cuando llegó Carlos Arturo, fue que todos quisieron narrar deportes. Esa profesión no existía. ¿Cómo hacían antes? Pues contrataban a un narrador de otro país, como ahora hacen en Guatemala, me llevan a mí, en fin. En Venezuela. Y traían un peruano famoso que se llamaba Juanito Sedón. Y a don Juanito lo contrataron por aquí, los hermanos Ramírez en Bogotá, para unos Juegos Olímpicos. Así lo llamaban Juegos. Unas Olimpiadas, perdón. Sí, unas Olimpiadas intercolegiales. Y eso se transmitía todo. En esa época la radio, pues, iba a todos lados. Y trajeron al narrador peruano. Y le pusieron al lado un monito que quería aprender. Un monito que caminaba mucho, que era como medio cantante. No se sabía que quería ser el muchachito. Porque era boxeador también. Y Carlos Arturo fue boxeador, fue cantante, fue animador, presentaba artistas. Entonces le pusieron al peruano, a Carlos Arturo al lado, para que aprendiera. Y Carlos Arturo se hizo al lado muy humildemente. Fue en un partido baloncesto, narraba un baloncesto, en fin. Y el peruano, muy honesto, se le acercó a don Enrique Ramírez y le dijo, vea, señores. Ustedes me trajeron aquí, ¿a qué? A narrar para que le enseñe a este muchacho y dejar una generación. Y él, no, ese muchacho sabe más que yo. Ustedes tienen el mejor. ¿No se han dado cuenta la calidad que tiene ese muchacho? Vea, yo les devuelvo la plata, los viáticos. No hay necesidad que me desconozcan nada. Pero ese es mucho mejor. ¿Cómo así? Aprovechenlo, es un diamante, pum, pum. Y se quedaron. Esa anécdota fue cierta. Total que Carlos Arturo se perdió unos días, unos meses por allá. Hasta que los Ramírez lo volvieron a llamar para que transmitiera la Vuelta a Colombia. Porque tenían unos carros que iban a condicionar en 1951 para ir a hacer por todo el país. Y lo buscaron de barraquilla. Y ahí empezó. Pero yo lo entrevisté a él cuando él cumplió 50 años de profesión. Yo quería entrevistarlo. Pero ¿qué le preguntaba yo a Carlos Arturo si ya le habían hecho 1.500 entrevistas? En la entrevista le habían preguntado. Entonces le pregunté, le recomendé a Piedraíta, a Alberto, que había trabajado con Carlos Arturo. ¿Qué tema le tocará yo que no? Y me dijo, ya, tóquenle un tema que nadie ha abordado. Carlos Arturo, cantante. Es que él fue cantante. Sí, él cantaba. Cantaba ahí detrás del piano, en las emisoras. Cuando faltaba el artista, muchas veces estaba patrocinado el programa y no llegaba el trío o el conjunto. Porque era mucha radio en vivo, era de radioteatro. Carlos Arturo se ponía al frente y se ponía a cantar. Y él mismo lo cuenta en la entrevista que logramos. Rueda fue, además, el creador de las páginas deportivas. Dictaba clase de educación física en cuatro colegios de Bogotá. Dirigía momento deportivo. Era el campeón. Y era un señor. Parecía un obispo cuando entraba, un cardenal. Y uno veía que a los Arturo Ruiz se corría a un lado porque ahí iba pasando. Bueno, el señor que bautizó a los pueblos, el señor que bautizó a los ciclistas. Y gritaba que los Arturo eran este torito que narraba muy sabrosito aquí pasando. Sí, sí, señor. La perla, la incrumada. Y no nos necesitaba lo de ahora que tenemos que decir. Ah, el cambio. Nos colgamos de una soga para la niña. No, Carlos Arturo era una delicia. Era una cajita de música. Bueno, Rubencho, voy a integrar a este Facebook Live a nuestro compañero Elkin González. Usted de pronto lo ve ahí en un circulito arriba en su pantalla. Ya, ya lo vi. Elkin González, artífice de que esta entrevista se esté realizando en este momento. Él es el periodista que logró contactarlo a ustedes y que nos tiene acá conversando. Elkin, bienvenido. Buenas tardes. Un poquito tarde, pero más vale tarde que nunca. Hola, Rey. No, la tecnología que a veces nos atropella, no me entiendes. Tocó a hacer unos cambios. Teníamos mal la rueda lenticular, dice Rubencho. Tocó a hacer un cambio. Correcto. En el abanico. Te cortó el abanico y quedaste en el abanico secundario ahí. Sí. No, no me podía perder de verdad ese momento con Ruben Darío. Porque no, no todos los días, ¿no? De que está uno aquí tomándose un café virtual con semejante narrador, semejante maestro de la narración en Colombia. Gracias, Elkin. Aquí estábamos ya en el capítulo correspondiente a Carlos Arturo. Sí, no, estaba pendiente, Rubencho. Estaba pendiente. Sí. Que siempre será tema de cualquier charla, de cualquier foro inspirador. Siempre hay que citar a Carlos Arturo porque, pues, abundan los ejemplos. Lo único, lo que hay también que contar es que su final no es, no fue lo suficientemente apoteósico, digo yo, de alguna manera. Sino un poco triste porque es que el secreto de esto es que no se saben retirar a tiempo. O no lo sabemos retirar a tiempo. No, pero esto no lo retire. No, todavía. Por favor. Es que no es esto retirarse a gusto, ¿no? Porque... No, 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 dejen manos de los domicilios, por favor. El hombre. Te pusieron de moda los domicilios, vea usted. El bispo de moda los domicilios porque todo el mundo está poniendo... Por eso, por favor, no nos dejen manos de los domicilios, por favor. Bueno, señor. Está pidiendo domicilios ahora, señor. Joven, señor, no sea tan criticón, hombre, vea. No, pero si anda lejos del lote, director, ¿qué hacemos? No, esa rueda, por ahora esa rueda... Voy a preguntar, escuché hoy un fragmento del programa que usted realiza del Oígalo en Munera Isman. Estamos escuchando el fragmento donde entrevistaba a Pastor Londoño. Cuéntenos algo sobre él, sobre su trayectoria, porque aquí la mayoría pues no lo escuchamos narrar o en su furor narrar a Pastor Londoño, que siempre lo tienen como uno de los íconos también de la narración deportiva. Claro, Pastor acostumbraba no llevar esta tabla, Pastor era más tramposo, entonces llevaba... Era un papelito chiquito. Sí, Pastor. La jubilatina. Y Pastor se hizo famoso, sí. Pastor se hizo famoso por el léxico, porque refrescaba muy bien el léxico y él hablaba muy bonito. Yo decía que ese señor utiliza palabras nuevas cada rato y bonitas, y él las llevaba apuntadas en un papelito. Y aquí entonces las miraba y decía, voy a utilizar esta. Y entonces aquí guardaba en una tirita. Después su esposa, que fue directora en un programa, en una radio novelas que yo hice, me dijo, el papelito se lo hacía yo. Yo era el que le ponía las palabras nuevas. Entonces el léxico, el léxico de Pastor era muy rico, narrando fútbol, y era sabroso escucharlo. Después ya llegó al campín, no llegó muy joven, cuando él llegó al campín ya estaba bien veterano. Fue idea de Bernardo Don Jr., Don Benny, que lo oyó en la voz de Antioquia y ese tipo que hace tiragua y a semejante narrador. Y no era tanto para Medellín ese narrador, sino para Bogotá. Bogotá tiene otro gustico, ese léxico, la manera como, pues él no gritaba, Pastor tampoco gritaba, tenía, se volvía muy bien en el micrófono, era muy profesional. Que Pastor empezó por ahí en el año 48, en la radio, en Radio Bucaramanga. Entonces eran locutores de raza. Se lo llevaron para el campín, dominaron el campín, claro, con un equipazo. Pastor es muy noble y a esta altura dice, porque yo le digo, ¿y eras dueño del campín? Y me contesta, no, éramos un equipo. Es que era, mira, Peláez, era Trapito, era Hernando Perdomo, che, en la tribuna Vicente Gallego Blanco. Él reconoce, y los tiene todos en la memoria. Pastor hoy está cumpliendo 93 años, más o menos, sí, tiene, va para 94. Y le estoy tirando a los 100, mijito, nos dijo el antiguista. Sí, es que él decía que se sentía muy vital, que eso le estaba... Se sentía muy bien, y se sentía muy bien, porque a la sombra. Él puede ser un gran nadador, pero la gente decía, el man chupa duro. Se tomaba sus traquitos y no podía fumar. Y resulta que es que uno tiene la costumbre que se tomaba un aguardiente y uno prendía un cigarrillo ahí mismo. En la charla, en la mesa, esa es la costumbre. Ahora ya no tanto, pues, pero antes había que tener el paquete de cigarrillos encima de la mesa, al pie de la botella de aguardiente. Y era problema mío también, un defecto, porque si yo fumaba, al otro día se me sentía, se me iba un gallo. La garganta no era igual, sobre todo el tono en el que uno trabaja. De pronto, para ir a una cabina, hay locutores de cabina, que se pueden beber y jartarse los cigarrillos que quieran, se les puede ir más bonito. Si les oye, está más bonito. No, con ese guayabo el otro día. Es más sensuales. Y una voz pastosa, lo más derramado. Pero para nosotros que tenemos que ir al aire libre, arriba, recibiendo la ráfaga del viento, y en un tono, se le iba uno. Entonces uno, si tiene amor propio, se golpea y dice, uf, se fue el cigarrillo que metían los cigarrillos. La tranochada, eso se siente, marca. Con el tiempo ahí, amigos, yo pertenezco a otra generación, pero me dicen, oíste, con el tiempo se te escucha hasta mejor. Oye, es que ya no veo ni jugo. Y sí, se nota el cambio, sí rinde más. Jackson. Ah, bueno, director, entonces le transmito una pregunta de un gran amigo desde España, que lo saluda, y le pregunta para usted, ¿cuál fue el mejor ciclista, o por lo menos en su concepto, el más completo? El más completo, yo creo que acaba de llegar, el Gan Bernal. A ver, que suba, que baje, que haga la contrarreloj, que ruede bien en plano, porque pronto Cochise era un gran rutero y todo, pero en la montaña sufría mucho Cochise, por la misma estatura y tal, porque él no se preparaba para montaña y estaba en la pista, en fin. Herrera era muy buen escalador, pero hacíamos mucha fuerza por él en la contrarreloj, o en una etapa llana, o se quedaba así como él, quien en el abanico, en cualquier corte de aire. Entonces, no redondeaba uno la idea, hasta que llega el Gan Bernal, y uno le ve a las piernas largas y finas, ¿no? placas de ciclomontañista, sí, porque el pistero tiene una pierna más gorda, es más robusta, aquí tiene más fibra, más músculo, pero esta es la palanca, como de esos atletas africanos, que son pura fibra, pura fibra, y le nacen las piernas aquí de la cintura. Entonces, son como dos palancas, como las de Herrera, como las de Rafael Antonio Niño, que eran dos palancotas, así que se, entonces, en el terreno de ascenso, no sufren tanto. Fabio Parra sufría, ¿no? Sí. Fabio Rop, siempre tiraba para un lado y para otro, mientras Herrera se estaba sentado como si estuviera peluqueándose, lo más de cómodo. El más completo, yo creo que acaba de llegar, Nairo, que pasa es que Nairo es muy guapo, no hay duda aguantar etapas, con una ráfaga de viento, con esos abanicos que se arman, ese golpe de aire frío, con uno con 67 de estatura, pequeñito, metido en un lote de grandes, de gigantes, como a Higuita, que le tienen que poner a un tipo, es que me olvidé el nombre, le tienen que poner un monstruo al lado, para que lo tape y lo cubra, en el lote, porque Higuita es así, todo chiquitico, y le tienen que poner un muro, los del mismo tipo, para protegerlo. Por ahí es TJ, TJ Van Gardneren, Van Gardneren. Ah, ese es el que le hace el trabajo, ¿no es cierto? Sí, Van Gardneren, el que lo cubre, uno con 80, y el mismo, uno con 66, 65, son muy guapos, yo digo, ¿cómo es que esta migajita, se defendió hoy? La otra vez, lo vi a Nairo, por ejemplo, en una fuga de 200 kilómetros, ese día ganó, Philip Gilbert, ¿se acuerdan? Una etapa loca, que montaron una fuga, que Nairo saltó del séptimo lugar, como al segundo, en la general, al tercero. Pero, pero cuando, el día que atacó, y los mismos compañeros, no lo atacaron. No, 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 porque eso fue vuelta a España. Tranquilo, señor, no se preocupe. Es así, ese sí queda para la historia, esa sí es histórica. ¿A qué ciclista del mundo, lo han perseguido, sus propios compañeros, para que no sea líder de una carrera? Y era líder en la etapa. Claro, iba a ser líder. Si los compañeros no se ponen al frente, él es líder de la carrera. Eso pasa el día menos pensado. Esa no se la han hecho a nadie. Paustocopi debe estar removiéndose en la tumba, porque él fue el que inventó la función de agregario, de la lealtad, de estar condicionado al líder todas las 24 horas. Y haber visto esa película del Movistar, yo creo que Copi sí se removió un ratito en la tumba, el divino probado. Bueno, Rubencho, otra pregunta que nos hace uno de nuestros seguidores. ¿Cómo quisiera que lo recuerden, aunque todavía queremos escucharlo por mucho tiempo? Pues yo no he pensado mucho en ese epitafio todavía. No, 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 pues tampoco. Para nosotros, menos mal, que no lo haya pensado. La gente siempre ya me tiene, ¿cómo se dice? El sello colocado, el poeta, el ciclismo. Y ya desmontarme de ahí es muy difícil, porque la gente tiene un referente en el que le gustan los atardeceres, o le saca partido a una nube, a una carroza de nubes. Porque siempre en cada pueblo hay un poeta, ¿no? En la esquina del pueblo. Y ese señor que está por ahí hace versos. Es el poeta. Y cada pueblo tiene su poeta propio, ¿no? El de San Gil, 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 y pues que el ciclismo tenga su poeta, también en este parquecito tenemos un poquitico de verso. Yo debo decir con todo respeto que los poetas son como unos arquitectos. Es tan difícil llegar a ese escenario porque eso tiene ritmo, métrica, medida, un montón de cosas que yo no alcanzo hasta allá. Es decir, un Porfirio Barbaco, un José Asunción Silva, un Aurelio Arturo. Entonces nosotros pasamos muy bueno en el ciclismo con los versos que echamos de vez en cuando, pero los verdaderos poetas están en otro escenario, por ahí en otro libro. Una de las cosas que le marca a usted, Rubencho, es que uno está viendo la narración suya en televisión y usted de los paisajes va sacándole la poesía. Ah, me caso, sí. Todo metiendo uno en un cuento del paisaje. Con el rebaño, de pronto me enfocan en el rebaño de ciclistas o los girasoles amarillos, los girasoles y la camiseta amarilla del líder. Entonces ahí se permite hacer el juego de palabras. A veces se me va la mano. La otra vez miré para una montaña, estaba muy linda la nieve, toda la nieve desparramada así en la montaña y a mí lo único que se me ocurrió decir, ve, se le cayó un avión a Pablo. Pablo, no, yo no pensaba, claro que estábamos en el año ocho, la gente lo recuerda, hay mucha gente que se acuerda del chiste ese. Claro. No, 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 no. Pero siempre sacamos partidos. Esto del ciclismo tiene su cuento muy rico además, pero hay que estudiar. Y es que los castillos tienen una historia, si tú estás pasando por Bilbao, tienes que hablar, hombre, de Miguel Dinamuno o del Museo Guggenheim. Es decir, tienes que tener una referencia distinta a la del ciclismo que va paralela, pues, va rodando paralela a la etapa, a la vuelta. Y eso enriquece la transmisión. La enriquece porque tú aprendes, aprendes cositas y yo aprendo también, porque como me tengo que preparar para mañana, yo tengo que repasar la lección y volver a aprender sin exagerar, porque si recargas la idea, ya te conviertes en un profesor que está dictando cátedra y de literatura. Entonces te vuelves harto. Hay que tratar de buscar el momento oportuno. Y en eso hay que tener mucho éxito. Y no es fácil. Por ejemplo, la última vez íbamos para Valencia, España, donde es famosa el plato, la paella valenciana, que es muy famosa. Entonces íbamos por la comunidad valenciana, aquí estamos transitando en este momento con estos tres pedalistas. El matrimonio... Ah, sí, yo dije, ahora que estamos pasando por la comunidad valenciana, me estoy acordando del matrimonio. El matrimonio del primer día es lluvia de arroz. Todo es lluvia de arroz. Y en el día del divorcio, todo es paella. Si lo logras meter ahí, entreverar en la narración, la gente se informa, se emociona, y una carcajada es muy rica de vez en cuando. Aunque a uno a veces corre riesgos. Con el humor es muy difícil. Hay que tratarlo con manita. Por supuesto. Rubencho, nosotros tenemos una sección de nuestro programa en el podcast que se llama Las Notas de Café, y hemos querido muy respetuosamente ir haciendo un homenaje a la épica del ciclismo colombiano, tratando de transmitir lo mejor posible, porque es un tema muy serio, me parece a mí, porque es nuestra historia. Uno se emociona viendo, en este momento, la historia vamos en el 83, cuando por primera vez vamos al Tour de Francia como equipo. En esas grandes vueltas de esa época, hay cosas que el oyente no recibe, o el televidente no ve. ¿Qué cuenta usted de esa época? ¿Que no hayamos sabido qué era lo más duro para esos pobres muchachos? ¿Qué nos puede decir al respecto? Ya está muy contada la historia de las monedas, ¿no? Ustedes han oído que nosotros transmitíamos con monedas en los teléfonos públicos. Sí, sí, sí. Estábamos una salsamentaria, una de las... Y los ciclistas, ¡suah! Pasaban y yo no lo veía nada. Tiene que tener una mucha imaginación, definitivamente, para llenar ahí los minutos. Y yo no estaba ahí en el radio, pero... Sí, eso era locura. Pero nosotros, yo no sé cómo montábamos la película, porque esos tipos nos pasaban, y uno apenas asomaba la cabeza por una ventana de una panadería que le prestaron el teléfono. Era difícil al principio. Después hubo avión, después las condiciones mejoraron. Pero hay una historia que no es muy contada, y es la de los reporteros de la televisión y los que enviaban los periódicos. Caso Anselmo Quirós, Rafael Mendoza, todos estos periodistas, Alberto Galvis, era para enviar el material a Colombia. Ellos por allá, en una ciudad lejana, arriba, por la Alsacia, y usted en Estrasburgo, que terminaba ahí cerca la etapa, cómo hacían para enviar el material, las fotos, la película, para el noticiero del doctor Mauricio, para el noticiero del doctor Andrés, que también enviaba su cámara. Entonces, entre ellos, ellos se reunían, nosotros íbamos por otro lado, los de la radio. Ellos se reunían y se ritaban, se sorteaban, para ver quién se iba hasta París, y se tragaba 300 kilómetros de ir, 300 de regreso, y llevaba el material hasta el aeropuerto, y se lo entregaba al piloto, o a la azafata. Vea, por favor, soy del noticiero 24 horas, de TVO, y aquí está el trabajo de todos los colegas. Y el piloto regularmente, el de Avianca, recogía el azafata, el material, y lo traía. Inmediatamente, el equipo tenía que coger carro, y regresarse, para el pueblo de donde venía. Y lo estaban esperando los demás compañeros, desvelados, una en la mañana. Llegó, llegó, ¿qué hubo? Pusiste ya, el material ya está a Bogotá, ya está, ya lo mandé. Buscaban un tren, llegaban, a veces en el mismo carro, solos, el resto de compañeros, y al otro día le tocaba, bueno, a los tres días, cada tres días, el turdura tres semanas. Era una aventura brava. Y de eso, pues se cuentan muchas historias. Pero le tocaba ese, ese llevar la carta de García, ¿no? Era como los guerreros, esperando que el otro transmitiera el parte de Victoria, y llegara con la buena noticia, de que el material, ya había llegado, iba a vuelo, en el vuelo tal de Avianca, llamen a Bogotá. Entonces nosotros de la radio, ayudábamos. Atención, noticieros de Bogotá, acabó de reclamar en el vuelo, trescientos cuarenta y cinco de Avianca, a las doce del día, llega el material. Ese era más o menos, un estudio que nos, que se vio, la gente nunca la veía, porque era, la taramoya de este cuento, así. Ya todos gritaban, ¿se ve llegar? Se ve llegar, así que me saluda Guillermo Díaz a la banca. Paso a la victoria. Herrera es una bandera desbocada, eso fue en el, ¿qué? En el 87. 87. Ya me la sé de memoria, porque me la repiten cada rato. Entonces me la sé un poco de memoria. Pero la de Mariana Pajón, también fue muy recordada. Y yo la quiero, porque era un homenaje a Jairo Varela, por allá en el trasfondo. Sí. Y tenía la irreverencia, la irreverencia de, de llegó Colón. Nosotros cuando tomamos la camiseta en la Vuelta a España, en los 87, digo nosotros, porque todos trabajábamos en equipo. Sí, Tanto los ciclistas, como nosotros los de la radio. Entonces sí les ayudamos muchas veces, después de que cogieron la camiseta, cuando teníamos el radio, teléfono, intercomunicación. Entonces un carro nuestro de RCN, teníamos como cuatro carros, era una flotilla. Se iba adelante a ver si había viento, cruzados por allá en Castilla. Entonces me dijeron, atención, atención, díganle a los muchachos, que listo, que se pongan la frente al lote, que hay una ráfaga, la rienda de viento, un pentarrón. Entonces nosotros mismos servíamos para la logística. Ajá. Del equipo Café Colombia, o el equipo Manzana Bostón, que eran los dos. Y de esa manera llegamos al convencimiento de que yo estaba convencido como diez días antes que íbamos a ganar, ocho días o diez días antes, porque todo se nos daba. En el periodismo se trabaja un poco la parte intuitiva. Uno como que tiene la percepción de la noticia. No tiene que esperar a que se cumple la etapa y caen los tiempos, sino que uno dice, mañana ganamos. Mira, esta etapa de mañana es de montaña, es cobalón. Por aquí nos ha ido muy bien siempre. Pero cada que llegamos a esta ciudad, a Santander, ya hemos perdido tres o cuatro minutos, porque yendo para Albacete, los ventarrones cortan el lote, y Samuel Cabra quedó la otra vez por allá en el tercer lote, y fulanito y tal. Entonces dijimos, pero mira, aquí ya llegamos enteros. Estamos a un minuto y pico del líder. Y ya le había preguntado al show, oiga, si usted no iba a ganar la Vuelta a España, porque a usted lo están preparando para el tour, el que iba para la Vuelta a España era Martín Ramírez. Pero si usted se ve ahí cerquitica, no le tira el viajado. Se me miró así de reojo y me dijo, de pronto, pero hay que esperar a estar ahí. Ah, pero si usted le va a mandar el viajado. Y después yo le hablaba con el masajista, le decían, ¿qué dice el hombre? Y dicen, oye, musiquita y salsa. Y así, ¿sabe qué dicen? A mí denme comida y moral, que yo me gano esto. Ese dato me lo pasan y como. Yo lo miraba y tan, y dicen, no, esto va a ser por aquí. Mañana es Cobadonga, mañana gana. Entonces yo el día anterior, inclusive, pues nos reunimos en la cena ahí, con los compañeros, y yo les dije, bueno, ¿qué vamos a decir mañana? Apenas gana Herrera. ¿A usted quién le dijo que iba a ganar Herrera? Gana Herrera, ¿cuánto es cuando va a ganar? ¿Qué vamos a decir? ¿Lo de siempre? Lo que hay que decir siempre, que ganó Herrera. Y yo, no. ¿Qué verdad? ¿Qué era Colombia? ¡Gana Herrera! ¿Qué verdad que era? No. Y los demás, pues ahí me miraban. Y yo les voy a proponer una cosa, para que no crean que estoy trabajando por esas espaldas de ustedes, ni nada. Se van a cumplir 500 años del descubrimiento, de cierto, ya empezaron las celebraciones, esto ya empezó, que reuniones, que parlamento, 500 años del descubrimiento de América. y vamos a llegar nosotros a conquistar España. 500 años después, con un conquistador, las carabelas las manejamos nosotros. ¿Por qué no invertimos la conquista? Seamos bien irreverentes. Y entonces, yo dije, ¿y cómo lo haríamos? Y yo, madre, yo lo, ¿por qué lo haría? Y mira, el nombre del país nuestro es Colombia, con N. Lo que pasa es que, al ser con M, por una regla gramatical, que antes de P, de B, va la M, y no sé qué. Pero realmente, Colombia se llama, es por Cristóbal Colón. Entonces, si yo parto la palabra en dos, la gente va a entender, que yo quiero decir, que llegó Cristóbal Colón, que llegó Colón, a España. Llegó Colón, llegó Colón, llegó Colombia. Y ahí la remataba. Yo decir eso, era muy bueno, porque, además mío, y el del País Vasco, el de la radio no sé qué, el de la emisora de Cataluña, y teníamos fama de gritones, que estos colombianos, como gritan, estos colombianos, que gritaban mucho, y que teníamos que gritar mucho, porque la voz nuestra, tenía que llegar, al otro lado del océano. Entonces, claro, muy bueno. Pero es que era, era grito con estilo. Yo lo decían con sarcasmo, ¿verdad? Era grito con estilo, no como, no, no, no digo más, que me trata de hacer por el... ¿Qué muchacho hiciste? El día que llegó, llegó el día, yo dije, yo voy a mostrarle a esta gente, y verás, yo les voy a jugar, y quedan locos. Entonces, yo empecé, cuando apareció Herrera, en un kilómetro, yo empecé, llegó Colón, llegó Colón. Entonces, todas las emisoras empezaron a mirar, se enloqueció, está viendo a Colón. Entonces, yo dije, llegó Colón, llegó Colón, ¡Colombia! Entonces, todo lo dejaron así, ay, no la clavo. O sea, los conquistadores, a partir de este momento, somos nosotros. Este sí, en España, y aparte, claro que yo le digo, sin arrogancia ni nada, lo disfrutaban mucho, y sube con alegría. Y a partir de ese momento, la verdad es esa, nosotros éramos, al pueblo donde llegáramos, al restaurante donde entráramos, el hotel donde llegáramos, llegaron los colombianos, estos son los que salen por televisión, porque telediario nos filmaban, nos grababan, pero nos dijeron televisión. Entonces, la gente ya nos conocía, nosotros ni nos veíamos, porque nosotros ahora estábamos en carretera, buscando hotel, fundidos. Cuando llegábamos a los sitios, la gente nos mira, y todo el mundo como que nos, nos sacaron por telediario, nos sacaron por ahí, mira la gente que nos está mirando, entonces nosotros ya empezamos a dominar, el sitio, gracias a los pedalazos, de ese enorme deportista, Luis Alberto Herrera, de Cuntinamarca. pues Rubencho, creo que hemos pasado un rato, muy agradable, estas historias, estas anécdotas, que solamente las puede contar alguien que ha vivido, todo este maravilloso mundo del ciclismo, de la narración deportiva, sé que se nos quedan muchísimas, muchísimas historias, muchísimas anécdotas, Rubencho, pero la verdad, hemos pasado un rato, muy agradable, le agradecemos inmensamente, a usted, de parte de todos los seguidores, de este Café Deportivo Colombia, de parte de mis compañeros, Elkin y Jackson, por supuesto también, ha sido un momento, realmente agradable, que bueno compartir, con una leyenda de la radio, de los medios de comunicación, como usted, y reciba, de nuestra parte, toda nuestra admiración, y nuestro respeto, porque siempre, siempre lo vamos a recordar, Rubencho, y que bueno, que bueno poderle hacer este homenaje, muy humilde, por cierto, pero con todo el cariño, y con todo el gusto, de tenerlo aquí, en vivo, para nuestros seguidores, y pues, Rubencho, agradecerle inmensamente, nuevamente, y de nuevo, que ojalá que esté con nosotros, muchísimo tiempo. Gracias Arturo Vargas, a Jackson Camacho, a Elkin González, maravilloso trío, de gente que, quiere mirar, hacia adelante, buscar el horizonte, en este medio de comunicación, tan hermoso, y ojalá, podamos compartir, algún día, alguna transmisión, en directo, el calendario, está muy abierto, para que eso sea posible, y estos medios de comunicación, nos lo permiten, muchas gracias, por tenerme en cuenta, saludos para todos, en cualquier lugar del mundo, donde nos estén viendo, y no olviden, que el mundo, es, una bicicleta, si no pedaleas, se queda quieta, chao, así es, Rubencho, muchísimas gracias, a Elkin y a Jackson, un agradecimiento, también muy importante, a Katy, que no nos pudo acompañar, un saludo muy especial, está, ha estado enfermita, Katy, ojalá se recupere, Katy Segura, nuestra compañera del Café Deportivo, y a todos ustedes, queridos seguidores, muchísimas gracias, un abrazo muy especial, y nos estaremos encontrando, la próxima semana, el próximo domingo, con otro Café Deportivo en vivo, porque hay vida, más allá del fútbol, felicidades. Gracias.